Mujeres aquí en TBC, vamos a hacer ejercicio, ¿están listas? Vamos a trabajar la pompa, o mejor dicho, más correctamente, ¿no? El glúteo. A ver niñas, ¿listas? O mejor dicho, las nalgas. Porque como bien lo dijo, no es que como bien lo dijo Olga alguna vez, los glúteos son los músculos que forman la nalga, pero pues nosotros a veces no estamos acostumbrados a escuchar esa palabra. Pero bueno, vamos con Javier Estrella porque él muy bien nos va a enseñar cómo trabajar para que esto luzca formidable. ¡Vamos! Y comenzamos esta mañana maravillosa con la mejor actitud. Así es que usted que está en casa, señora linda, levántese de la camita. Llegó el momento de ejercitarse con Javier Estrella. En este segmento fit vamos a trabajar nuestros glúteos para que estén bien fortalecidos, bien tonificados. Así es que no se me mueva de su lugar porque comenzamos el calentamiento. Nos vamos a sentar, pero no precisamente a ver la televisión, sino que vamos a ejercitarnos de esta forma. Nos sentamos, nos ponemos de pie y nos volvemos a sentar. Al momento de sentarse, usted concéntrese muy bien y baje despacio, que esto le va a ayudar a trabajar mucho más nuestras pompas. Vuelva a subir y baje. Lentamente va a estar bajando. Vamos a hacer este movimiento durante un minuto. Continuamos los ejercicios. Vamos a poner un pie atrás. Y lo que vamos a hacer es, vamos a bajar y a subir. Cambiamos de pierna. Bajamos y subimos. Tenemos que hacer dos series de 12 repeticiones en cada pierna. Y seguimos fortaleciendo nuestros glúteos. Lo que vamos a hacer ahora es, en una banca, nos vamos a poner en esta posición, un pie arriba y el otro pie abajo. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a dar como si fueran patadas hacia atrás con nuestra pierna. Y vamos a hacer tres series de 12 repeticiones en cada pierna. Y ya estamos en la recta final de este segmento fit. Lo que vamos a hacer es, levantar nuestras piernas, las cruzamos y vamos a estirar. ¿Cómo vamos a estirar? Pues lo que vamos a hacer es, juntar nuestro pecho con nuestros pies. Nos quedamos 5 segundos. Y nos levantamos de nuevo. Vamos a hacer 5 repeticiones de este estiramiento. Y agradezco enormemente que se haya ejercitado con nosotros en esta mañana maravillosa. Comienza el día con la mejor actitud y con una sonrisa en su rostro. Recuerde que mi Twitter aparece en pantalla. Es arroba Javier guión bajo estrella. Sigo en contacto con usted. Para cualquier comentario, sugerencia, estoy a sus órdenes. Yo regreso al mejor programa de la televisión. Mujeres, en TVC. Muchísimas gracias, Javier. Siempre con unas rutinazas. Que esa sí la vi un poquito difícil. Esa como que sí duele. Pero bueno, pues si no duele, no trabaja aún igual. Entonces, hay que echarle ganitas. Muchas gracias, Javier. Y ya está nuestra abuelita consentida, Doña José. Vamos a ver ahora qué consejo nos va a dar. Vamos para allá.